Salud 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 Que la tocada esté pelada, vacilamos lo real, tu fusión no funciona, andan vueltas locas como una guatona en McDonald's. Si quieren pasar piola, camina que una hora, si te llega a disimular, córtate la bola, somos la otra bola. Destapando balta y loca no encuentra, echando humo y moliendo roca. Tengo un papelillo rebosando, en hierba tengo un vaso y un cuaderno rebalsando letras. Se lo agregan MC a su tag y ya quieren rapear, vienen a jugar, con el rap vayan a su lugar. Yo por acá, ustedes por allá, sigan sus caminos, alucinen con su maldad, no pasa nada, no, no me pararán, no tengo tiempo pa' comprar, no hacen pesca. Yo por acá, ustedes por allá, sigan sus caminos, alucinen con su maldad, no pasa nada, no me pararán, no tengo tiempo pa' comprar, no hacen pesca. Vos no te suayas al piano, yo no te di la entrada, si sabéis que estáis de sobra como una mola que haría. A los Felipe Camiroaga caíste en pica, moriste, te extinguiste y yo no estuve ni pa' allá. Estoy acá con destreza, vaso piola, no exagero, componiendo mi caña con cerveza bajo cero. A mí que me regalí una botella de alcohol, es como que al chavo le di una torta de jamón. Mucho más feliz que Lagunilla el 18, brindando por na', bebiendo por ocio. Los cauros con la mirada perdían borrachados, fermentando, comprando maría, pato hechao. Pa' ti chao, no te aparezcas en mi fiesta, no bailamos, somos más raperos que la cresta. Tu piño quiere perrear, solo se echa el agua, falso, está más cagado que un pañal de guagua. Yo por acá, usted por allá, siga su carro, no alucine con su maldad. No pasa nada, no, no me parará, no tengo tiempo pa' comprar todas sus pescadas. Yo por acá, usted por allá, si la suca no me alucine con su maldad No pasa nada, no me parará, no tengo tiempo pa' comprar toda su pesca Soldados sean aquí entrando a puro cabezazo, mis cabezazos duros van dejando muros en pedazo Si estos fueran concursos verbales, no permitirían estos abusos verbales Porque los que uso son letales, la cosa se puso grave, se puso grave la cosa Como cuando uno abre la boca y no tiene llaves para la esposa Te invitaría a tirarte de paracaídas, y luego haría que tu paracaídas no abieras Estregarías contra la tierra, no te tiro desde el avión pa' afuera pa'l agua Con una patada en la raja, mandarle salud a Camilo Haga No se la pudo con la perra, de ninguna manera, daba más jugo que una juguera Muy confianzó el perla, a donde la vio leyendo, que si ese no se ha bañado Desde que en las protestas lo han mojado los tombos Típicos hueones mulas, que hablan basura, no entregan nada a la cultura Ni una cordura, ignorancia pura Yo por acá, usted por allá, siga su camino, alucine con su maldad No pasa nada, no, no me parará, no tengo tiempo pa' comprar Toda su pesca Yo por acá, usted por allá, siga su camino, alucine con su maldad No pasa nada, no, no me parará, no tengo tiempo pa' comprar Yo a su pesca No, no, no me parará, nunca La bonilla, el street, 20 barrios, el rap es uno solo, sin agregado Loco dice que son real, no hay comparación Va a criticar, mi habilidad es perídica Loco dice que son real, no hay comparación Va a criticar, mi habilidad es perídica No, 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 no Gracias.